Continuamos en Ciudad Real Capital porque ya saben que el próximo domingo habrá, después de varios años de ausencia, festejo taurino en la Plaza de Toros de Ciudad Real Capital con la terna formada por Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey. Pues bien, en la mañana de este lunes, Ricardo Chamorro participó en el plan de seguridad para ese festejo taurino. Por garantizar la seguridad de ese gran evento, que yo creo que va a estar lleno y además va a venir gente no solo de esta capital, sino también de toda la provincia, incluso de fuera de la provincia, también del resto de España. Incluso se plantean en algunas noticias que hemos estado viendo que va a venir gente incluso del extranjero. Así que bueno, encantados de que efectivamente se reinaure y lo que queremos es garantizar esa seguridad que es importantísimo para este equipo de gobierno y por eso van a estar todas las áreas y las vamos a coordinar en esta Junta de Seguridad para que no haya ningún problema y que nos digan cualquier problema que pueda ocurrir, pues que lo podamos solventar sobre la marcha pues dando más efectivos o creando nuevos dispositivos o lo que fuera. Entonces el parecer de cada una de las áreas es la que nos comentan en todas las juntas de seguridad. Sí, evidentemente pues eso se controlará por parte del responsable, que en este caso es la subdelegación, la Policía Nacional a nivel de seguridad ciudadana y controlarán pues esa manifestación que parece que quiere atacar nuestra fiesta nacional y algo tan importante para esta provincia, que es una identidad a nivel de ganadería, de los toros y toda esta gente viene al parecer a protestar contra que de manera libre la gente pueda ir a unos festejos taurinos que forman parte de la identidad tanto de España como de esta provincia. Pero bueno, evidentemente yo creo que tendrán preparados todos los dispositivos para garantizar la seguridad.